Hola, ¿qué tal? Los saludo y ahora mismo la pregunta más importante que todos nos deberíamos estar haciendo es si desde el punto de vista gráfico y técnico, el índice Standard & Poor's 500 nos está mostrando una figura de continuación alcista y al mismo tiempo que tantas posibilidades existen de que estemos en la parte final del actual movimiento alcista. Esto es muy importante porque la recuperación desde los niveles mínimos del S&P 500 ha sido muy potente y nadie quiere que le tomen la foto comprando a precios máximos. Este video creo que será muy interesante porque será el marco conceptual que nosotros podremos utilizar no solamente para esta situación, sino para situaciones futuras y ponernos en la capacidad, tener la capacidad de tomar decisiones cuando encontremos las oportunidades. También quédate hasta el final porque te haré una sugerencia respecto de lo que está ocurriendo ahora mismo en los mercados. ¡Comenzamos! Y como comentamos al principio de este video, el objetivo principal es poder llegar a la conclusión o es poder determinar o responder a la pregunta acerca de si estamos ante una figura de continuación alcista en el caso del índice Standard & Poor's 500. Y este análisis lo podremos extrapolar a los restantes índices americanos como el Dow Jones o incluso contra el índice tecnológico Nasdaq. Como en muchas ocasiones lo he comentado, mi sugerencia es que siempre intentemos observar el movimiento en múltiples marcos de tiempo. No solamente para ver la foto de lo que ahora mismo está ocurriendo, sino también para poder observar las cosas en contexto y con cierta distancia. En este caso, estamos utilizando en este momento un gráfico semanal. Y aquí me parece interesante, así sea por mera curiosidad, calcular el tamaño total del movimiento bajista precedente, el movimiento bajista más rápido de la historia. Esto fue un 35,32% en el caso del índice Standard & Poor's 500. Pero también quiero calcular el tamaño de la recuperación hasta los niveles actuales y desde los niveles mínimos que se llegaron a afrontar. En este caso, la recuperación es de casi el 35%. 35%, 35,32% de caída, 35% de subida. Y esto me da pie para decir lo siguiente. Observen que estamos a un 35% de subida, que es el equivalente casi al 100% de la caída en términos porcentuales. Pero observen que todavía, de momento, estamos lejos de los niveles previos. ¿Cómo es posible que la recuperación sea del 35% si todavía estamos lejos de los niveles previos, de los máximos previos? Y esto es así porque, lógicamente, si tú caes de 100 dólares, y aquí voy a anotar los números, si algo cotiza a 100 y cae hasta 50, ¿cuál es el tamaño porcentual de la caída? Pues aquí es fácil llegar a la conclusión que el tamaño porcentual de la caída es el 50%. Pero entonces la pregunta es, ¿cuánto tengo que subir en términos porcentuales para regresar a los 100 puntos o a los 100 dólares del principio? Para regresar hasta este nivel, tendría que subir el 100%. Es decir, no me sirve con subir un 50%, porque el 50% de 50, que es el nivel mínimo de la caída para este ejemplo, el 50% de 50 es 25, y solamente nos alcanzaría para llegar o para regresar hasta 75. Para regresar a 100, tenemos que subir el 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy fácil caer, pero es muy difícil regresar. De hecho, observen que lo que hizo caer al mercado fue el coronavirus. Fue un virus, algo microscópico, algo que ni siquiera podemos ver. Pero para propiciar esta subida, los bancos centrales alrededor del mundo se tuvieron que coordinar y realizar un gran esfuerzo de política monetaria, pero específicamente, por ejemplo, en el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha tenido que hacer un gran esfuerzo de expansión monetaria para propiciar esta subida. Es decir, nos hace caer algo microscópico que ni siquiera podemos ver y que es un virus. Y para poder recuperar en parte la pérdida ocasionada por un virus, la Reserva Federal ha tenido que realizar una expansión monetaria de trillones de dólares. Es muy fácil caer, pero es muy difícil subir. Y esto pone de relieve la importancia de tener estrategias de stop loss para no ganarnos la caída y después podernos beneficiar de la subida, pero porque tenemos dinero, tenemos capital para beneficiarnos de la subida. Entonces, quería esto decirlo al principio, quería calcular las magnitudes. En términos porcentuales, ya hemos recuperado la caída, pues una subida equivalente a la caída, pero en términos reales, en términos nominales, todavía estamos lejos de los máximos previos. El hecho es que en el caso del gráfico semanal, que es este que yo tengo abierto ahora mismo, la tendencia es claramente alcista. Y aquí tenemos una vela de cuerpo amplio, es una vela alcista, y la tendencia es claramente alcista. Ahora vámonos a un gráfico diario. Realicemos este análisis desde el punto de vista del gráfico diario. Y aquí me gustaría ayudarme con el uso de unas líneas rectas, que nos permitan fácilmente llegar a la conclusión acerca de cuál es el punto en el cual nos encontramos. Tenemos esta primera línea recta, la cual he puesto de color negro para que sea más visible, y ahora tenemos esta segunda línea recta, que también ponemos de color negro para que sea más visible. Observen que aquí de entrada yo, es fácil llegar a la conclusión, o es fácil observar, que tenemos un movimiento alcista, pero de dos velocidades. Este movimiento alcista que es prácticamente vertical y rápido, vertical al inicio y vertical en esta segunda fase, y después continúa siendo alcista, pero con menor velocidad, y esto se puede observar en el grado de inclinación de esta recta. Tiene una menor velocidad, pero sigue siendo alcista. Ahora veamos un poco más de detalle para este gráfico, hagamos un poco de zoom. Y además añadamos justo aquí, entre estos niveles, añadamos justo aquí una línea recta, que podríamos denominar como una línea recta intermedia. Y a esta línea recta, pongámosle este color rojo, para poderla diferenciar, o para poderla observar mejor. ¿Por qué ubico? Y por favor presten atención, es decir, yo creo que lo que intento es que ustedes optimicen el análisis, para que puedan observar cuáles son los puntos de presión en los precios, y poder llegar a conclusiones de manera objetiva. Es decir, nuestro trabajo como inversionistas y como traders, no es llegar a conclusiones que nos gustan. No. Nuestro trabajo es llegar a conclusiones objetivas. La objetividad, solamente podríamos llegar a la objetividad, basándonos en los datos, en los hechos. ¿Por qué tracé esta línea recta justo allí? Sí, porque justo allí es donde más se repiten estos números. Es decir, era un nivel importante para el mercado. Es un nivel importante para el mercado. Es decir, lo podríamos denominar como una línea de precios intermedios, de precios promedio para el mercado. Este es importante porque todo lo que se mueva por debajo de esta línea, era compra, y todo lo que se moviese por arriba de esta línea, era venta, y así sucesivamente. Pero es que además, aquí arriba, tenemos la oportunidad de trazar una nueva línea recta, que nos podrá servir como línea de resistencia. Calcular la línea de resistencia es importante en estos momentos. Porque, como ustedes se podrán dar cuenta, cada vez que los precios llegan a este nivel, encuentran vendedores y retroceden. Cada vez que los precios llegan hasta este nivel, encuentran vendedores y retroceden. Y ese es justo el momento en el cual nos encontramos. Observen esta cola de techo muy pequeñita, casi imperceptible. Que podemos observar aquí. Aquí se aprecian, o sea, esta cola de techo ocurre porque encuentra vendedores y los encuentra justo en la línea de resistencia. ¿Qué es lo que podría ocurrir a continuación? Lo que podría ocurrir a continuación, o que sería un escenario probable, que los precios se encuentren vendedores y regresen hacia este nivel de precios promedio. Pero, podrían incluso ir hasta la línea de soporte que es esto. Esto es un soporte. Y es un soporte bastante importante porque allí, sobre este nivel, sobre esta línea, hemos encontrado demanda con mucha frecuencia durante las últimas sesiones. Pero, el segundo escenario, y que es el escenario que yo ahora mismo estoy planteando y que ahora mismo estoy observando, es uno en el cual los precios definitivamente superan esta resistencia y después de superarla podrían volver a la resistencia y después volver a subir. Y allí tendríamos sencillamente una figura de continuación alcista. De hecho, la tendencia es alcista. Es decir, eso es clarísimo. Ahora mismo, yo lo que necesito, a la conclusión a la cual yo necesito llegar, es si esta resistencia es cuando mejor esta resistencia es superada. Esa es la verdadera conclusión a la cual yo necesito llegar. Porque si yo ya estoy largo en el índice, es decir, si yo ya estoy comprado en el índice, superar esta resistencia me dará tranquilidad acerca de mi posición larga, pero es que además me podría llevar a la conclusión de agregar una nueva posición larga sobre el índice Standard & Poor's 500. Creo que ahora mismo este es el escenario más probable. Este es el escenario principal. La ruptura por arriba de esta resistencia. Y aquí, por ejemplo, antes de comentar algo, por ejemplo, resaltar lo siguiente. Observen que los precios venían con este movimiento. Vendedores, alcista, vendedores, alcista, vendedores y alcista. Yo creo que podría tener aquí alguna congestión, pero yo sí creo que esto es alcista. Esto va a romper aquí. Creo que este es el escenario más probable. ¿Por qué? Porque, observen, miren que veníamos de una semana anterior bastante negativa. Este retroceso llegó a ser profundo. De hecho, es un retroceso que llegó a perforar por debajo de la línea de soporte, pero fue un momento bastante efímero. Y la semana anterior llegó a ser bastante negativa por las declaraciones de Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, en el sentido de que la crisis económica podía extenderse incluso hasta el 2021, pero que la recuperación podría comenzar en el segundo semestre de 2020. Solo si no ocurría una segunda ola. Y viendo toda la gente, todas las aglomeraciones en las ciudades, con personas que no respetan la distancia social, con personas que no utilizan mascarillas, etcétera, esto hace bastante probable que ocurra una segunda ola. Pero entonces, hacia el final de la semana pasada, el día viernes, Jerome Powell ofreció una entrevista en el programa 60 Minutos, uno de los programas más vistos en los Estados Unidos. Y en ese programa, él dijo varias cosas interesantes que fueron positivas para el mercado. La primera, que a ellos no se les habían acabado las municiones. La segunda, que podían hacer muchísimas más cosas. La tercera, que estaban dispuestos a hacer lo que hiciera falta. Diciendo esto, pues ya le das muchas alas al mercado. Y es que además aparece esta noticia con una compañía farmacéutica que se llama Moderna y que es de origen estadounidense que dice haber realizado pruebas clínicas en aproximadamente 45 pacientes y que los 45 pacientes, las 45 pruebas en seres humanos, en los 45 casos, estas personas produjeron anticuerpos para el virus. Es decir, que los resultados fueran positivos. Mi esposa es médico, yo así como en una conversación muy espontánea le dije que si 45 personas era una muestra representativa desde el punto de vista estadístico, pero también desde el punto de vista clínico. Y ella me dijo que 45 personas no era nada, que hacía falta realizar pruebas en miles de personas, primero para verificar que se generan anticuerpos y segundo para verificar que no ocurran situaciones o colateralidades negativas. La noticia es positiva, pero es irrelevante desde el punto de vista de los ensayos clínicos y desde el punto de vista de la estadística. Somos 7 mil millones de personas y han hecho las pruebas en 45 personas. Sin embargo, es algo que asumió con mucho positivismo el mercado, sobre todo el día de ayer lunes cuando el Dow Jones subió mil puntos. Este video yo lo estoy grabando el día martes 19 de mayo. Aquí en España ya son las 5 de la tarde con 25 minutos. Creería yo que Wall Street aperturó hace apenas 3 horas y espero publicar este video hoy mismo, pero ayer lunes 18 de mayo el Dow Jones nos ofreció una subida de mil puntos. Aquí se puede apreciar la subida del Dow Jones. Esta vela de cuerpo amplio son mil puntos en el intradía. Observen cómo el Dow había cerrado en 23 mil 654 puntos el día viernes anterior que fue 15 de mayo y cerró ayer lunes en el nivel de 24 mil 549 puntos. Casi mil puntos de subida. Es una subida monstruosa. Y de hecho, desde el punto de vista del gráfico diario, sitúa los precios por arriba del promedio móvil exponencial de más largo plazo, que es esta línea de color rojo y desde el punto de vista del Dow Jones, esto sencillamente podría ser lo siguiente, retroceder hasta esta línea y volver a subir. Para mí esto ya es, esto es alcista definitivamente. Esto, hay bastantes papeletas para que esto vaya, para que esto regrese hasta los máximos anteriores. Pero regresemos a Moderna, que fue la compañía que dice o que todo el mundo cree está más cerca de llegar a una vacuna operativa y eficaz frente al coronavirus. Observen que sus acciones subieron desde los 66 dólares previos hasta tocar máximos de 86 dólares para después cerrar en 80 dólares y hoy, que es martes, está operando a 76 dólares. Y ayer mismo anunció que iba a emitir acciones en el mercado por valor de 1.200 millones de dólares. Supongo yo que para financiar y para reforzar su área de investigación y desarrollo y llevar hasta el final esta investigación sobre una vacuna eficaz contra el coronavirus. El que gane esta carrera de la vacuna se llenará de dinero. Volvamos al índice estándar Ampurs 500. En el caso del SP500, su movimiento no es tan potente como el que nos acaba de mostrar el índice Dow Jones. Y aquí me gustaría ir, por ejemplo, al gráfico de 4 horas, que es el gráfico sobre el cual yo tomo decisiones. Las decisiones yo nunca las tomo en el gráfico semanal y tampoco nunca las tomo en el gráfico diario. Yo las tomo en el gráfico de 4 horas. Y yo recuerdo que ayer a las personas que hacen parte del grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo, yo les enviaba un video anticipando este rally. Yo les decía, mira, si ocurre este, si los precios llegan a superar el nivel de 2,866 puntos, que era este, será continuación al Sista. Y espero que algunos de ellos hayan podido beneficiarse de este rally. Pero eso lo comentamos en el grupo de WhatsApp, del cual te dejaré un link debajo de este video. Pero el hecho es que en este momento el Standard & Poor's 500 está superando la resistencia clave. Esto es un movimiento al Sista. De hecho, si me lo permiten, esta es una formación en P. Una formación en P está básicamente conformada, mejor utilicemos esta, está básicamente conformada por un movimiento inicial, vertical y rápido y después un movimiento horizontal y lento que incluye un nivel de soporte que aquí es muy claro y que incluye también este nivel de resistencia que es sobre el cual yo tracé esta línea de color negro. Entonces, esta es una línea, las formaciones en P son figuras de continuación al Sista. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más probable es que los precios rompan como en este momento lo están haciendo y nos ofrezcan una figura de continuación que rompan por arriba y nos ofrezcan una figura de continuación al Sista que es lo que ahora mismo está pasando, que es lo que ahora mismo está ocurriendo. Muy bien, espero que este marco conceptual les sirva. No solamente lo hago para analizar el momento porque entonces sería un análisis muy efímero. Mi objetivo es que este marco conceptual, es que este marco analítico les sirva a todos ustedes para poder llegar a conclusiones sobre movimientos en los gráficos, en otros activos y en otros momentos del futuro. Es decir, que ustedes puedan tener independencia en la forma en la cual pueden llegar a conclusiones y a decisiones. Por lo tanto, espero que les sea de máxima utilidad. Como lo acabamos de ver, si el índice Standard & Poor's 500 logra superar los niveles actuales, logra superar esta barrera aquí arriba, este nivel de resistencia aquí arriba, será una figura de continuación alcista. Y si nosotros ya estamos largos en los mercados, la decisión que deberíamos tomar es la de mantener. Y si queremos comprar, esa ruptura sería la señal de compra para entrar en el movimiento. Ya que, a partir de allí, el escenario más probable sería regresar a los máximos históricos. Pero, dejando esto de lado, comentar lo siguiente. miren, yo he sido muy negativo respecto de lo que ha ocurrido con el coronavirus y su impacto en la economía. Su impacto en la economía es real porque solo en los Estados Unidos ya hay más de 34 millones de desempleados. Es un impacto brutal. En la crisis de 2008, la cantidad de empleos que se perdieron fue de 8 millones. Aquí estamos hablando de más de 30 millones de nuevos desempleados. Se prevé que para el segundo trimestre de este mismo año la caída en el crecimiento económico norteamericano sea de aproximadamente entre el 30 y el 40%. Será brutal. Sin embargo, decir lo siguiente, miren, una cosa es lo que uno piensa o lo que uno cree y otra cosa son los datos, los hechos. Recordemos que siempre que vayamos a tomar decisiones en bolsa nos debemos ajustar o debemos operar en función de los datos, en función de los hechos, no en función de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros queremos. Una cosa es lo que nosotros podamos creer y otra cosa es lo que esté ocurriendo. Por esto, todas las decisiones que vayamos a tomar deben estar en función de los datos, de los hechos y en nuestro caso como inversionistas y como traders, los datos, los hechos son los gráficos. Esos son los datos y eso es lo que debe marcar la pauta para que nosotros decidamos invertir o realizar un determinado tipo de operativa de trading en los mercados. Esto lo digo porque, como dije al principio, yo he sido muy negativo, pero en el entretanto, como yo he estado en tantas crisis bursátiles y como yo mismo me he quebrado tres veces, lo que yo he aprendido es que después de la crisis viene una recuperación muy fuerte, una recuperación que incluso llega a superar los máximos previos y si por ejemplo nosotros nos tomáramos la molestia de revisar los precios históricos para el índice Dow Jones de industriales, encontraríamos que en el 95% del tiempo de los últimos 100 años, en ese 95% del tiempo el Dow Jones ha sido alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que han permanecido dentro invertidos han ganado dinero. Todos los que permanecen adentro ganan dinero y esto aplica en el caso de que tengas acciones de alta calidad, no acciones de porquería o no acciones de compañías que tienen una mala evolución fundamental. Si tienes acciones de buena calidad, la clave es seguir dentro. Aplica también si tienes fondos de inversión especialmente indexados y aplica también si tienes fondos de pensiones especialmente indexados y aplica también por ejemplo si tienes el estilo de inversión dividend aristocrats. El hecho es que todos los que permanecen adentro especialmente en acciones o en inversiones de alta calidad todos terminan ganando dinero y por ejemplo yo lo comenté hace poco en una emisión en vivo a través de nuestro canal de youtube había vendido aproximadamente el 60% de mi posición en renta fija y con esa liquidez había comprado acciones y que este cambio desde la renta fija hasta la renta variable lo había realizado durante la peor parte de la crisis en el mes de marzo compré no solo acciones sino que aumenté considerablemente mi posición en fondos de inversión indexados semifondo de pensiones que tienen su mayor porcentaje invertido en renta variable y ahora con esta recuperación pues creo que hice un muy buen cambio desde renta fija hasta renta variable pero esto yo lo hice porque yo lo que hice fue seguir los datos yo lo que hice fue observar lo que estaba ocurriendo en comparación con lo que había ocurrido en crisis anteriores si yo hubiera seguido lo que me decía lo que yo creía lo que yo pensaba lo que yo esperaba o lo que yo quería yo no hubiese invertido y no me estuviese beneficiando de la fuerte recuperación actual de los mercados para mí creo que el mayor aprendizaje es este como inversionistas y como traders podemos opinar lo que queramos este mundo es libre pero cuando vayamos a invertir nuestro dinero o cuando nos vayamos a arriesgar invertamos en función de los datos en función de los hechos cuando nosotros analizamos una compañía desde el punto de vista fundamental allí estamos intentando encontrar una oportunidad y después cuando hacemos el análisis técnico y gráfico allí es donde encontramos el timing primero identificamos la oportunidad desde el punto de vista fundamental y después identificamos el timing desde el punto de vista técnico y gráfico utilizar estas dos variables como herramientas de análisis nos acerca a la objetividad porque nos acerca a los datos y nos aleja de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros pensamos espero que este video haya sido de tu interés y quiero recordarte que justo en este momento estamos en la promoción de mitad de año por cada producto nuestro que adquieras recibes otro producto gratis si tú crees que puedes aprender de mi experiencia si sientes que estás aprendiendo conmigo a través del canal de youtube imagina todo lo que puedes aprender a través de entrenamientos que tienen estructura que tienen una secuencia lógica que avanzan desde las cuestiones más básicas hasta resolver las cuestiones más complejas en términos de la toma de decisiones en términos del cálculo de los riesgos en términos de cómo utilizar el apalancamiento si crees que conmigo puedes aprender esta promoción de mitad de año probablemente es tu oportunidad esta promoción durará hasta el próximo 30 de junio pero atención al siguiente detalle la promoción únicamente está calculada para los primeros 50 inscritos o para los primeros 50 beneficiarios lo que quiere decir esto es que una vez se ocupen estos 50 cupos para la promoción inmediatamente finaliza la promoción y esto podría ocurrir antes del próximo 30 de junio mi sugerencia es que si crees que conmigo puedes aprender revises los detalles te dejo un link aquí debajo y si esto tiene sentido para ti escojas el producto que más te convenga escojas el segundo producto que vas a recibir gratis es un gran ahorro y a continuación adquieras el producto y te beneficies de esta fantástica oportunidad si tienes preguntas nos escribes al correo electrónico me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video de invertir aprendiendo hasta pronto conmigo